Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis de lujo, antes de nada feliz año 2021 a todos, espero que lo estéis pasando lo mejor que podáis Y nada, ¿qué vamos a ver en este vídeo? Pues en este vídeo vamos a ver todas esas squad feed que he ido subiendo en mi Instagram Aparte de varias triplet head show que también me he ido sacando, que creo que eso no lo he subido en ningún sitio Porque no me parece tan impresionante a pesar de que sean bastante difíciles ¿Qué es un triple head show? Pues con el tomahawk ya sabéis que hay dos tipos de símbolos que salen en la feed Uno es, si das en el cuerpo, sale un tomahawk y si das en la cabeza, sale otro tomahawk Y si te sacas una squad feed con los tomahawk dando la cabeza, pues evidentemente tiene mucho valor Y lo que vais a ver ahora, conforme deje de hablar, van a ser squad feed normales y triple head show con el tomahawk y demás Todas estas cositas la gente ya las ha podido ir viendo en mi Instagram Que por cierto lo tenéis por aquí abajo, es rey tomahawk barra baja y reat Donde subo montajitos bastante interesantes y donde subo todo el contenido que me saco Lo subo mucho antes ahí que en Youtube Y evidentemente si quieres ver como hago ese contenido en directo Pues también tenéis mi Twitch, que también lo tenéis por aquí abajo En la descripción es igual que mi canal de Youtube Donde voy a hacer directos prácticamente diarios siempre que no tenga nada más importante que hacer Así que ya sabéis, seguidme por mi Instagram rey tomahawk barra baja y reat Por aquí y en mi Twitch y así estaréis informados a tope Y nada chicos, en este vídeo pues ya os digo, vais a ver una serie de clips que me he ido sacando durante este tiempo Y vais a ver también una privadita que me he hecho con Albertito Dito, un suscriptor de Twitch Que se me parece bastante curiosa, en la que pues nos jugamos un brazo Evidentemente es de broma, no nos vamos a jugar un brazo Pero voy a decir una cosa y es que tengo preparada una privadita para hacer con mi amigo Koblimidboss Muchos de vosotros lo conoceréis de vídeos antiguos Os dejo algún vídeo por la descripción de otras privadas que he hecho con él Queríamos hacer un vídeo distinto, ¿no? En el que nos apostáramos a algo para que la privada tuviera tensión real, ¿no? Que no fuera una privada en plan a ver quién gana y ya está Y en esta privada lo que nos vamos a jugar va a ser un tatuaje Es decir, yo me tatuaré un tomahawk si pierdo contra él Y él se tatuará un, pues como hace Big Boss Pues se tatuará un micrófono de Big Boss o no sé, lo que él quiera, ¿vale? Y esto va a ser 100% verídico Y esto lo haremos en Twitch, ¿vale? Ya avisaré cuándo, en principio no lo sé Pero decidme por los comentarios qué os parece la idea Pegarle muchos likes si queréis que este vídeo se... Que esta privada con mi colega al Kobli se lleve a cabo Esta gran apuesta No tengo ningún tatuaje en todo mi cuerpo Yo creo que este año me voy a tatuar bastante Así que este puede ser el primero siempre que pierda Y nada chicos, poco más Suscribiros al canal, pegarle like Seguidme en todas las redes que he dicho Y poco más, espero que lo disfrutéis Gracias a todos y hasta la próxima Chao Uy Si va a que puede haber liado aquí ¿Quién? El Venezo El Venezo, fuera bromas Este año, pues el mejor Nacer Al ritmo que va, sí ¿Un transesino? 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 No bajas a 360 Bueno, que... ¿A ti un 360 es...? ¡Eh! ¡Me he hecho Kaffi por dos o tres! No, 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 no Se ha mirado la killcam Por eso no me han tardado tanto en aparecer Esta gente es la que deja la killcam ¡Oh! ¡Mierda, tío! ¡Una Granada y tenía el quinto delante, tío! Lo que pasa ahora es que me cae en la hostelería, que es lo que me... no sé, me mola, tío. ¡Oh! No ha sido, pero ha sido... ¡Lotus VLC! Ya, ya el nombre ya indica... ¿sabes? ¡Chichu Valencia! ¡No, yo qué sé! Veo un telegante, ¿eh? Claro que sí, tío. Yo, sinceramente, he esperado una vez a tope. Está negociando, tío. ¡Ao, Jess! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Hostia, no está ni mirando la tele, tú! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡No, ha sido por dos! Sí, pero hay gente que ha sido por otro lado, y yo creo que... ¡Dógame, es la que puedes hacer! ¡Que ha sido por dos encima! ¡He dejado de negar en un segundo! ¡Qué cabeza es! Yo he visto dos, ¿eh? Igual ha sido esa. ¿Esa es otra? Esa otra. No lo sé. Ya yo he visto esas dos. ¡Qué buena, tío! ¡Buah, tío! ¡Ay! ¿Cuánto has trabajado? ¿Te has hecho tres? ¿Tres cuatro? No me lo puedo creer. ¡Ah! ¡Menos mal! ¡Suscríbete! ¡Menos mal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí no podemos hacer nada! ¡Aquí no podemos hacer nada! ¡Aquí no es en vivo eso! Eso en el World of Wars 2 también le ocurría, a ver ahora. Ah, Dios. Split. Voy a pintar a todos, me la voy a sacar con esta gente. ¡Brrr! Pero no te cambias, solo te pone... Solo te pone 8 centímetros o te puede ir cambiando. ¡No me tenía ningún tomajado más! ¡Qué lástima! Porque era mi primera 5 en screen ahí, ¿eh? Vamos para allá. Vale, que pierda ese corto en brazos, chicos. Vamos para allá. La primera privada del año y posiblemente la más comprometedora de mi vida. Contra Albertito Tito, un suscriptor de... Que lleva... Que creo que lo he visto antes. Creo que lleva 14 meses suscrito. Bueno, ha estado... Ha estado 14 meses suscrito al canal. Suscritor de los más veteranos. Vamos a ver. Venga. Tito. 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 Juguando contra uno de los mejores jugadores que voy a poder jugar... ¡Eh, eh, eh! Nunca empecé. Vamos ahí. Escúchame ese traje de donde lo has sacado. Vale, no... Evidentemente no puedo perder. Me estoy jugando un brazo, ¿eh? Voy a ir a tope, Tito. ¡Qué bonito, Tito! ¡Qué bonito por el huequecito, eh! ¡Uh! ¡Muy bien! Va la cosa, va la cosa ahí, eh, Tito. Tengo que empezar a hacer algún rebotito o algo de eso, ¿no? Algo así con estilo, ¿cómo? ¡Uh! ¡Como ese, Tito! ¡Como ese! ¡Claro que sí! ¡Qué lástima no poder recoger el equipamiento del enemigo, eh! No estaría bien, ¿eh, Tito? ¡Bien, Tito! ¿Tú tienes la ventaja de separar el que se te recarga el tomajado? Eso es clave, ¿eh, Tito? ¡Hombre! ¡Necesitas brutal HD 4K 1080! ¿Qué pasa, tío? Muchas gracias por esa suscripción. ¡Ojo! ¡11 meses lleva! Estás a punto del año... Y a punto de cambiar, eh... ¡Uh! Y a punto... ¡Uh! A punto de cambiar el emblema de... Y ponerte con el del año, ¿eh? Mira, esto es para ti, César. Esto es tuyo, ¿eh? ¡Qué bonito ese cross! ¡Uf! ¡Tito! ¡Ostras! Pues a mí no te creas que me ha pasado el tomajado lejos, ¿eh? Me ha ido cerquita, tío. Muy buena. Sí, sí. O sea, está ahí, en la puerta de la casa amarilla. Estaba muy bien tirado, tío. ¡Ah, tío! ¡Me suena gracia, tío! ¡Sabe por esa suscripción! ¡A ver, mirad por cuántos somos! ¡Uh! ¡Tito! ¡Tito! ¡Bien, Tito! ¡Mira esto, mira esto, mira esto! ¡Mira qué bonito, mira qué bonito lo voy a hacer! ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! ¡No puede ser, Tito! ¡Ha sido un rebote! ¡No lo puedo hacer tan bonito! ¡Otra vez, Tito! ¡Otra vez, no! ¡Eh, no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Hace un poquito de culebra! ¡Buena! ¡Buena, Tito! ¡Vale, pues Tito! ¡Esta privada yo creo que puede ser! ¡Eh! Puede ser uno de los primeros vídeos del año, ¿eh? ¡Sí! Pero más que nada para salir hablando y decir algunas cositas y decir que voy a hacer la privada con mi colega de el que pierda se tatúa. Evidentemente no nos vamos a cortar el brazo ni tú ni yo, ¿vale? Era broma lo de que nos íbamos a cortar el brazo si perdíamos. Por si alguien se pensaba que era de verdad. Era clickbait, simplemente. No nos lo vamos a cortar, pero no creas que... Estoy muy bien. ¡Uf! Un rebotito también ahí, Tito. Sin querer, pero... pero rebotito. Un dos copes de esos así super guapos. No, no, no hay ni uno, ¿eh? ¡Bien! Ya tengo uno. ¡Vale! ¡17! ¡Vale! ¡Uuuh! ¡Tito, tito! ¡Qué guita, eh! ¿Vamos? ¿Dónde estás? Vamos, ahí. ¡18-13! ¿Cómo viste, Tito? Si te mato, si te mato con una ballesta de esas, flipas. Pues le están cayendo de respawn. ¡Je, je! ¡Uh! ¡Madre mía, Tito! ¡Vamos ahí, eh! ¡Pum! Pues te he pegado un pepinazo para acabar. ¡Buena partida, Tito! ¡Joder! Me ha gustado, ¿eh? Echar privadas. Yo creía que... Yo creía que me ibas a dar la de pico, tío. Pero me he visto bastante bien. Otro día me he puesto a jugar y... Y no podía hacer nada, ¿eh? ¡Oh, qué bonito! Ha salido una equipa más o menos presente. Pues nada, Peñita. Espero que os haya molado. Ya sabéis, legadle like si queréis más privadita. Si queréis ver esa privadita con mi coleguita, el Codly. Jugándonos... Hacernos un tatuaje. Y nada, espero que os haya gustado. Dadle like, suscribiros y hasta la próxima. ¡Chao!